Buenos días para todos, mi nombre es Diego Palacio, hago parte de la División de Ingeniería de la UMAYER, división que tiene como objetivo entregarles soluciones en baja tensión. Queremos presentarles las soluciones que tenemos para el sector industrial y comercial, en este caso presentarles un banco de condensadores que estamos ensamblando. Tenemos en la División de Ingeniería soluciones de subestaciones en baja tensión completas, transferencias automáticas, tableros de distribución, bancos de condensadores, arranques de estrella triángulo, tableros para UPS tipo bypass y arrancadores con variadores de velocidad y arrancadores suaves. Muy buenos días, mi nombre es Eder Álvarez, integrante de la División de Ingeniería de la UMAYER. El día de hoy queremos mostrarles una solución. Este es un banco de condensadores de 350 KVAR, la solución del tipo industrial, donde tenemos diferentes características según las necesidades del cliente. En este caso, tenemos un banco bastante robusto, el cual va a estar inmerso dentro de un ambiente un poco hostil. Por lo tanto, se requería de unos condensadores modulares que pudieran tener ese tipo de protección ante esa hostilidad, digamos, en la que se va a encontrar. Esta solución se realiza cumpliendo con los parámetros de disipación de temperatura exigidos por RETI. Además, contempla ciertas características del ambiente donde se va a tener operando el banco. Este banco de condensadores cuenta con condensadores modulares, marca NERLUX, tenemos un relé corrector de potencia de 8 pasos, un DSRL-8 marca Lovato con sus debidos contactores y el sistema de extracción para cumplir con los requerimientos de disipación de temperatura exigidos por RETI. La División de Ingeniería cuenta con unos ensambles en lista de precios, los cuales son unas soluciones un poco estándar que, según el requerimiento del cliente, pueden ser suministradas en tiempos de entrega muy cortos, pero también tenemos unas soluciones a medida, según las necesidades y los requerimientos de la industria o el comercio que lo necesita. Todo lo suministrado por Lovager tiene su certificación RETI y es de alta calidad. Queremos agradecerle a todos nuestros clientes y canales de distribución por confiar en nosotros en estos últimos nueve años. Esperamos que sigan depositando en nosotros esa confianza. Nos vemos en un próximo video. Síganos por favor en nuestro canal y muchas gracias.